¡Suscríbete al canal! 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 también trae como un velito así de brillo como tornasol y esta es como les digo una troll rose, está preciosa trae un moñito acá trae su corona, esto es como una troll princesa supongo no sé si será podría ser de cumpleaños o otra cosa pero yo pienso que es como una troll, o saben que pienso que podría ser como de pasco porque creo que salieron en pascua salieron con este tipo de color de tonos de cabello, entonces podría ser que sea una troll de pascua, la verdad no lo he revisado pero me encanta esta, esta es mi, yo creo que mi favorita favorita de todas, aunque ella me gustó muchísimo también como les digo, pero creo que ese es mi favorito del día de hoy pero déjenme saber ustedes cual fue su favorita los quiero mucho, les mando muchas gracias y muchos abrazos cuídense mucho mis hermosos y déjenme saber cual fue su favorito bye mis hermosos